Sale Jairo Campo por lesión. Se confirma esta mala noticia. Pues como lo dijimos en el anterior video, Rosicke anunció que Jairo Campo salió por lesión. Fue uno de los participantes más rápidos, y pudo haber sido finalista. Es muy lamentable. Lo peor es que, podrían sustituir a Jairo Campo, con un participante muy lento y con mala puntería, y que le costaría mucho adaptarse. Aún así, increíblemente, el equipo de los rojos, lograron la victoria por la supervivencia. Aprovechando que los azules estaban divididos por la acusación de Isabella Irving. El equipo de famosos, agarró coraje para ganar, y no perder a otro integrante más. Rosicke anunció al competidor que hizo más puntos, fue Natalie. Y quien hizo menos puntos, fue Kenneth. Pero en esto, su equipo tiene la culpa por no ponerlo a participar. Tuvieron que decidir, con quién se jugaría la permanencia Kenneth. Natalie nombró a Irving, diciendo que, según había hecho menos puntos. Pero parece que fue más por la bronca con Isabel. A Irving no le gustó, y se encabronó mucho por haber sido elegido. Parecía que sería una competencia pareja. Pero Irving tuvo puntería. Kenneth estaba muy triste. Irving ganó, Kenneth no pudo ganarle en ninguna pasada a Irving. Tuvo que despedirse de su equipo y del Hexatlón. Quedó eliminado. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que fue injusto? ¿Crees que debió haber competido alguien en lugar de Irving? Dale like a este video y suscríbete a este canal.